De Nayarit y California compadre, nos vamos Esto es Ranchero de Ranque para todos ustedes Saludos al compa Paco en las cámaras Al compa Edgar en el audio Suena en el mar que limcompa ¡Muñe! Si a lo le tiras algo tienes que lograr Eso lo saben las personas que se quieren superar Volviese tener apellido a guiar De Nayarit soy vigente Lo que yo tengo con esfuerzo lo logré Puertas cerraron en mi cara pero nunca me arraqué Mi coraje fue tu sello que ahora ven No creen que esto fue la suerte Y piensen tantitos a que de la lógica Cuantas tus cosas y ganas te sobran De salir para adelante siempre firme Se lo digo en mis canciones La vida en la escuela que nunca termina De enseñarte cosas que tú no sabías Si tienes la voluntad de adaptarte y crecer Aunque te digan Te vas de llegar hasta arriba Y bien dice que uno es el arquitecto de su propio destino A cada instante que recuerdo a mi apá Nunca se olvidan sus palabras siempre me han de motivar Olvida tu cariño de llevar Cuento por tus bendiciones En Nayarit y California me verán Siempre enfocada en lo derecho trabajando sin cesar Mis amuitas y humillentes quieren ser más Estoy siempre agradecida El propio arquitecto de toda tu vida Ese eres tu mismo Así es que no digas Que no tienes esa oportunidad Si no vas tú mismo y la buscas Dale la carreta y siembra tus tierras Si no le batallas tú ganas la guerra La humildad y sencillez con tu trabajo En que llevarte hasta la cima Solo está en que decidir La humildad y sencillez con tu trabajo Ahí quedó pariente Con oídos y deditos A chelos de araña